Este estudio, que ha sido liderado por un investigador prodotoral de mi grupo de investigación, Manuel Delgado Baquerizo, y en el que han participado también investigadores de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, ha identificado un número aproximado de unas 500 especies de bacterias que son dominantes en los suelos de todo el mundo. Para ello, hemos estudiado suelos de 237 ecosistemas ubicados en todo el planeta, desde zonas polares hasta los trópicos, y hemos caracterizado tanto distintas variables físico-químicas del suelo, que han sido analizadas aquí en nuestro laboratorio La Río Juan Carlos, como las comunidades bacterianas del suelo utilizando técnicas de secuenciación de ADN. El uso combinado de estas técnicas de secuenciación junto a estos análisis físico-químicos, una parte nos ha permitido identificar las distintas especies de bacterias que aparecen en los suelos y, por otra, nos ha permitido estudiar su afinidad por determinadas características del suelo y del clima. Un resultado importante de nuestro estudio es que hemos encontrado que aproximadamente el 2% de todas las especies que hemos encontrado en nuestras muestras de suelo, que son aproximadamente unas 500 especies, comprenden cerca de la mitad de todas las especies de bacterias. Este es un resultado muy interesante, ya que es análogo a lo que se ha encontrado en otros sistemas, como nuestra propia sociedad, por ejemplo, donde el 1% de la población mundial comprende casi el 50% de la riqueza que se acumula a nivel global, como de, por ejemplo, los árboles en la selva amazónica, donde solo un 1% de las especies comprende casi la mitad de todos los árboles que hay allí. Los resultados obtenidos también nos indican que podemos ser capaces de predecir agrupaciones de bacterias utilizando sus afinidades por determinadas características ambientales y ello nos ha permitido, por ejemplo, obtener el primer Atlas global de bacterias del suelo, es decir, hemos ubicado las bacterias en los ecosistemas terrestres de nuestro planeta en base a su afinidad por determinadas características del clima o del suelo. Los resultados de este estudio también nos indican que si somos capaces de conocer mejor, por una parte, las identidades y las funciones que realizan estas 500 especies dominantes en los suelos de nuestro planeta, pues seremos capaces también de, por una parte, comprender mejor cómo funcionan los ecosistemas terrestres y, por otra parte, manipular las comunidades bacterianas bacterianas para, por ejemplo, producir cosechas que produzcan mayor rendimiento o acelerar el crecimiento de las plantas en aquellas situaciones en las que nos interese, por ejemplo, a la hora de producir biocombustibles basados en la biomasa vegetal. También, pues destacar que entre las muestras de suelo que hemos analizado en este estudio se encuentran todas las que recogimos en zonas áridas de todo el planeta en el marco del proyecto Biocomb, que fue financiado por el Consejo Grupo de Investigación y que, en buena medida, pues constituyó el embrión de este proyecto más global en el que no solo hemos incorporado zonas áridas, sino también todo tipo de ecosistemas que encontramos en nuestro planeta.